Y te cogieron los 4. Ash, Baradule D.J. Para que bailes un randle, mira. Y te pensaste que se me ha olvidado como es que se hace. Y te pensaste que se me ha olvidado como es que la tiro. Y te pensaste que se me ha olvidado como es que me pongo. Y tu pensaste que se me ha olvidado como es que el castigo. O. ¡Oh, produce! ¡Dígala! Oye, y si na' va por La Habana Por Puerto Rico Y si na' va por Perú Por Venezuela Por allá, por España Ay, por Italia Ay, por Miami Y si la ves por la juega Oye Dígala, dígala, dígala Eso, dígala, dígala Dígala, dígala, dígala Repítala, ay Dígala, dígala Dígala, dígala Dígala, dígala Eso, dígala, dígala Y si la ves por Facebook Dígala, por Instagram Y si la ves por Twitter Dígala Por Facebook Oye, por último Y si la ves por Tango Dígala Por WhatsApp Y si la ves en un paquete Ay Dígala, dígala, dígala Dígala, dígala Dígala, dígala Eso, dígala Dígala, dígala Dígala, dígala Dígala, dígala Mira, 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 escucha lo que traje, mami tú no te me reajes, que te cogieron los que saben, no me monte el personaje, mami te escucha lo que traje, ay, tú no te me reajes, un gala, caca, un gala, somos caníbales con voltaje, es que somos quien supera los padres, y a tú la finca, que te cogieron los zapatos, te loco de esta no te escapa, ay, como se dice en Cuba, maté en tu latón con tapas, tú sabes, dándote corriente, para que baile mi gente, si tú la ves, solo, eso, pa' tú la DJ, estos son los cuatro, con nosotros yo mi carete, mira, tígala, 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 respíntala otra vez, tígala, no vacile, no vacile, hey, tígala, tígala, patule, tígala, 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 y él te le hablo, mami la tígala. Tú sabes.